La movilidad, a pesar de las diferentes situaciones que hemos venido presentando con ocasión a la ola invernal, de una u otra manera el comportamiento de los ciudadanos y los conductores nos ha permitido mitigar un poco el tema de la movilidad. Y es de reconocer que las personas han tomado conciencia del uso y de los accesos y salidas que ha tenido el municipio de Neiva. Eso específicamente hablando de la contingencia que tenemos con el puente arenoso, que ya en próximos días y teniendo en cuenta los avances por parte del concesionario, pues estará habilitando un paso provisional. Estamos aplicando una restricción que emitió el Ministerio de Transporte, la cual se ha venido socializando con los diferentes transportadores con el ánimo de no afectarlos mayormente. Estamos verificando la movilidad y a raíz de esa misma movilidad, como se esté moviendo, le estamos dando manejo para que los vehículos puedan transitar y no afectarlos o retrasar sus horarios de viaje, sus despachos y demás. Entonces, ha sido una situación que se ha venido desarrollando. Es también importante reiterar que todos los vehículos no aplican ese tipo de restricción, aplica para vehículos tipo tractocamión, pero lo que son vehículos livianos, vehículos como camiones, los vehículos tipo turbo, los vehículos que transportan alimentos, que transportan comida, que transportan abarrotes, pueden transitar sin ningún inconveniente. Entonces, es bueno tener esa claridad porque ha habido mucha desinformación al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!